Yo sé que vos querés entrar al jockey. No te dije nada antes porque... Bueno, te vi esperanzado. Pero ahora que estamos en confianza, te lo digo. Eso nunca va a pasar. Esto es así. No dejan entrar a la gente de la que quieren hablar mal. Pero no te preocupes. Si tanto querés estar adentro, yo te lo puedo conseguir. ¿En serio? Bueno, qué amable. ¿Y cómo haces? Todo tiene su precio, Torcuato. Ah, por supuesto. Todo, todo tiene su precio. Hay que endulzar a las personas indicadas. ¿Y cuánto sería? 100.000 pesos. Con eso te consigo la membresía. No se diga más. Espectacular. Y con eso, bueno, ¿cuándo se podría hacer? ¿Hoy mismo? Hoy mismo, si es necesario. Perfecto. Reúno el dinero y lo hacemos. Por supuesto. Nadie tiene 100.000 pesos guardados en un cajón así.